El Amor El Amor El Amor El Amor Te Amo porque al fin he encontrado el amor que anhelé Gracias a Dios, la vida es tan fácil, es tan dulce como la piel Gracias a Dios, la vida es tan dulce como la piel Gracias a Dios, la vida es tan dulce como la piel Amor Amor, hoy quisiera expresarme a través de esta canción Te quiero unir Contigo, enciendo el fuego con tu calor Poco a poco nos entregamos A nuestro amor A nuestro amor 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 Gracias por ver el video